Es muy importante, como se dijo, es un festival interprovincial, pero ya está entre los reconocidos a nivel nacional. Ustedes se dieron cuenta con la presencia de los payadores, de Jesús María, también de Chivicó, me parece que también vino, Lucas, que siempre acompaña a Lucas de Río Negro. La verdad que muy contento, muy feliz, 40 agrupaciones de caballos, no sé cuántos jinetes, y la verdad que uno tiene que estar acompañando. Venimos de una distinta recorrida, ya estuvimos en Telsen, en Teca, en Maitena, hoy acá, ahora, luego estamos partiendo ya para Camarones, y son independientemente de las fiestas populares, bueno, una fiesta de un club, un club que ya cumplió 90 años, 89 años, y que hoy se hizo ya Sarmientina, no solamente la fiesta del club, Sarmientina, Chubutense, y ya hoy que está a nivel nacional, es muy importante, porque este tipo de reuniones, de festejos, de fiestas, de días de fiesta, como digo, es el respeto a la cultura, el respeto a las tradiciones, y eso hay que mantenerlo, hay que mantenerlo vivo, y nosotros como funcionarios tenemos que estar acompañando todo lo que es esta cultura de las tradiciones. Así que, bueno, feliz de estar aquí. ¿Algún tipo de entrega de aportes también al municipio y a la gente del festival? Exacto, hemos entregado aportes en forma conjunta con el Ejecutivo Provincial, junto con Lotería y el Banco del Chubut, para solventar parte de todos los gastos que lleva esto, ustedes vieron y escucharon, mejor dicho, los discursos del señor presidente del Club Deportivo Sarmiento, el cual hace un detalle por lo que les cuesta y los gastos que tiene. Entonces nosotros tenemos que estar, y este tipo de reuniones y de fiestas son, como te lo dije al comienzo, nosotros como funcionarios tenemos la obligación de mantenerlas vivas justamente por el respeto a la cultura, a las tradiciones, y ahí es donde tenemos que estar aportando. Es importante para nosotros que nos acompañe el Gobernador, Mariano Oración ha dado una impronta importante al acompañamiento a los municipios y a las fiestas de los eventos provinciales que hay en todos lados, y también visitando hoy a Sarmiento. La verdad que para nosotros hoy estar festejando o empezando el Festival Interprovincial de Domo y Folclore, el 45º Festival, con la visita del Gobernador, para nosotros es muy importante. La verdad que estamos contentos y bueno, hoy va a tener un brillo fantástico, yo los espero que todos acompañen el evento, si pudieran hacerlo en forma directa, la cantidad de jinetes que van a ver, la cantidad de caballadas que van a ver, la verdad que estamos muy contentos. Muy contentos. Bien, ¿cómo está la relación con el Gobernador de la provincia? ¿Se ha hablado de obras, aprovechando la presencia del Gobernador? ¿Algunas obras pendientes? Estamos ya, hemos tenido dos o tres reuniones importantes con Mariano, y creo que para Sarmiento ha habido un cambio fundamental con la gobernación de Mariano Oración, y va a tener todo nuestro acompañamiento en todo lo que sea para que a él también le vaya bien, porque si a él le va bien, a nosotros también nos va a ir muy bien. Así decía el responsable del festival, que no quiere aflojar la billetera, Sarmiento, para colaborar con el festival. A ver... Llegó el mensaje, me imagino. Sí, no, pero Carlos, la verdad que somos muy cuidadosos de la moneda, nosotros lo ayudamos con otras, de otra manera no con plata, pero de alguna manera siempre trabajamos juntos y ponemos muchas cosas que por ahí no se ven en efectivo, pero sí que son camiones, personal, para que esto se mantenga limpio, hay una inversión municipal importante, que no es en efectivo, pero igual a ellos lo saben que el municipio está. Lo que pasa es que somos muy cuidadosos, porque los tiempos que estamos viviendo no son los mejores, y nosotros tenemos prioridad poder llegar a fin de mes y pagar sueldo, y la verdad que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, y la verdad que ojalá pudiéramos darle un fuerte apoyo económico al club, pero bueno, lo vamos a ir haciendo de a poco de otra manera.